David Peña es nuestro ilustrador estrella que ha sido convocado por el Instituto Artístico para revolucionarnos en todo lo que es la creatividad. Español, radicado en Ámsterdam, ha trabajado tanto a nivel editorial como ilustrador. Su parte favorita de ilustración es la ilustración infantil. Si no, ha trabajado en prensa y ha trabajado en publicidad. Parte de lo que dice David Peña, que en realidad lo debemos conocer como puño, nos lleva al meollo del asunto de por qué uno se bloquea cuando está haciendo algo como esto o cuando está hablando. Él dice que, y él se pregunta, ¿cuándo dibujamos? ¿Por qué dejamos de dibujar? Porque a los 5 años todos dibujamos, a los 10 más o menos, y a los 20 y a los 25, vengo que debemos estar en una agencia o en un estudio trabajando y tengo que bocetar dos foforitos para mostrarles qué es la idea. Uno se bloquea, uno pregunta, ¿podés hacer un dibujo? No, no puedo. Bueno, lo que hace él es ayudarnos a trabajar el músculo de la creatividad. Cuando conozcan en vivo a puño van a entender por qué su creatividad es lo que nos va a permitir desoxidar ese cerebro creativo que todos tenemos. Él realiza talleres no solo enfocados a niños, sino también a adultos que quieren aprender a manejar esas herramientas y a poder hablar. Los invitamos a ver esta charla del creador hiperactivo español Puño en el próximo desechate.